¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y me llegó justo ayer Pedí este pack de 3 higienizadores de manos Porque la verdad es que esto ahora se usa un montón Y el que llevo en el bolso se me estaba terminando Me costó el pack de 3, me parece que sobre los 12 euros O sea, como a 4 y algo cada uno Porque los cogí cuando estaban a 50% Ayer justo lo olí para probarlo Y al principio no me gustó mucho Pero después cuando se secó Me encantó Y además dura un montón el olor Es de estos que no quedan pegajosos ni nada Que se secan al momento Yo pienso que me va a gustar bastante Así que nada, cuando se me acabe el que llevo ahora Empiezo a usar estos ¡Qué moni es mi mantita! Y mirad, como no sabía que en el calendario Me iba a salir ropa interior roja Me compré este pack de dos tangas en Amazon Que me gustaron un montón Así con las tiras y así Y eran para fin de año Tendré que elegir cuál me pongo Pero bueno Los usaré todos Aunque no sea para fin de año Lógicamente Me ha encantado Es súper súper suave y finito Así como de un satén elástico Y con las gomas estas También brillantes Me parecen súper bonitos Os dejo el link debajo Por cierto, Coquitos Está decidido esta semana Me corto el pelo Tengo unas ganas que no lo sabéis Bueno, primera parada Vamos a conocer una panadería Que bueno Hacen pastas y pan Con muchos tipos de harina Pero sobre todo Nos interesa la de trigo sarraceno Porque es como muy difícil de encontrar Así que ahora os enseño Como buenas primis Compartiendo bufanda Como tiene que ser ¡Qué frío hace! Hace mucho frío aquí Atención con la pedazo de compra Ahora que hemos hecho Dos bolsas Y aquí una tercera Comparad con mi mano Mirad que maravilla Un brownie recubierto de hojaldre Aquí tenemos un cruzán relleno de Nutella Una especie de magdalena Pero como de hojaldre También rellena de chocolate Y aquí una bolsa De cruzánitos de trigo sarraceno Con chocolate Magdalenas con crema Y manzana Atentas con la siguiente parada Por fin en casa Estoy súper cansada No sé por qué Porque esta noche he dormido bastante mal Me he despertado muchas veces Y aparte Hemos madrugado Mucho más de lo normal Entonces Imagino que será por eso Y Me he salido tan tan volando Que no he podido recoger la habitación Y hacer la cama y eso Así que voy a hacerlo ahora Y mirad como la tengo Bueno esto es lo de ahora Que por cierto Me he comprado solamente una camisa En Stradivarius He encontrado bastantes cosas Pero no quería repetir cosas Que ya tengo O sea me han gustado tejanos Padales de chándal Cosas así que ya tengo muchas Entonces He ido con cabeza Y no he Comprado de más Y Esto es Ropa que llevaba Porque me quería hacer fotos Que por cierto No me he hecho ninguna Y el resto de la habitación Pues está así Así que nada Voy a recoger todo esto ahora Y lo dejo bien Típico es que cada vez que necesito El Trípode No sé dónde está Así que estoy aquí Intentando improvisar uno Lo dejo Mira, os voy a enseñar la camisa de Stradivarius En realidad no va a ser ni para mí Creo que se la voy a regalar a mi abuela para navidades o algo así Porque me ha gustado para ella No se ve muy bien así Mirad, no sé si se ve bien, es así blanquita Y con detalles así bordados muy monos Y ha costado solamente 5,99 Con lo cual creo que está muy bien Y mirad, cuando hemos llegado a casa Había este paquetito en la puerta Y nada, lo acabo de abrir Es de Grupo Planeta, así que como os podéis imaginar Es un libro, me ha hecho muchísima ilusión Pone, te atreves a descubrir la cara oculta del amor Y si lo pone aquí, las dos caras de Kai De Estelle más Kame Pinta bien Yo creo que me lo voy a empezar a leer ya mismo Porque ahora no tengo ninguno empezado Y ya os contaré qué tal Bueno, y yo me voy a poner a editar un vídeo que tengo que editar Tengo aquí el ordenador listo Es un vídeo que tendría que haber acabado en el coche Pero al final me he puesto a hablar Y no he editado Así que nada, voy a ver si lo puedo terminar ahora Lo tengo casi listo Espero que sí Porque después a la hora de comer viene Oscar Que comerá aquí hoy Y luego por la tarde estaré con él Así que voy a ver si lo acabo Vamos Yo como siempre Con mis auriculares inalámbricos Descargados Ya llegó Ya la vida Vamos a comer Huele muy bien Voy a ver qué te puedo comer Venga Hoy lo abrimos juntos mi hermano y yo Vamos a localizar primero la casilla No la encuentro Nunca la encuentro Frío Templado Templado Frío Se va calentando Igual Frío, 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 frío Se va calentando Vas más frío Frío Se va calentando ¡Ah, aquí! Vale Una Dos Y tres ¡Ole! Los ositos del primer día Que estaba muy bueno, por cierto Bueno, coquitos Hemos salido a hacer una caminata Por la montaña Ahora ya no queda mucho De lo que viene siendo la parte dura Pero hemos hecho unas cuantas subidas ¡Qué tela! Al principio hacía frío Y ahora la verdad es que estoy teniendo calor y todo Y voy a ver si en un sitio que sea un punto que hay por aquí cerca Me puede hacer una foto Ya que esta mañana no me he hecho ninguna Pues a ver si encuentro algún sitio chulo para hacer Así que nada Veremos a ver si hay suerte Mirad qué vistas ¡Guau! Es precioso, ¿eh? Bueno, pues hemos conseguido unas fotitos Así que ha merecido la pena Pero no sé cómo habrán quedado Porque está como un poco oscuro Ya es un poco tarde Y... No sé Ahora nos queda la subida fuerte Así que nada Paro la cámara Que si no me ahogo Coquitos que se nos ha hecho de noche completamente Y nada Vamos a hacer una parada antes de llegar a casa Porque ayer encargué Donuts Mi panadería favorita Que hay que encargarlos Si no, no tienen Y vamos a recogerlos ahora Que nunca me acordaba de encargarlos Y ahora sí Así que nada Vamos a recogerlos Y luego ya ¡Para casa! Oscar está subiendo una foto a Instagram Después de... ¿Qué? ¿Dos años? ¿Solo? ¿Solo contigo? ¿Solo? Ay, espera que tengo esta idea Solo creo que es la última vez que subiendo La foto se la he editado yo Si no, no la sube ni para atrás Bueno, vamos a ver un capítulo Antes de que se marche Oscar Pero me quiero desmaquillar Porque si no Voy a manchar la cama Te quedo un poquito de rimel Y odio manchar la cama con eso Estoy usando este desmaquillante de ojos Y luego para limpiarme el resto de la cara Uso este limpiador Lo que más odio de maquillarme Es tener que desmaquillarme O sea, muchas veces no me maquillo Por la pereza de desmaquillarme después Y ahora solo me voy a desmaquillar Luego ya con mi madre seguiré El tratamiento que me agota a las noches Que es el que os enseñé en mi rutina de noche Lo tenemos abajo Y ahora me da pereza Así que nada, luego seguiré con la rutina Estamos viendo los crímenes de Valhalla Los asesinatos de Valhalla Bueno, coquitos Aparezco para hacer el unboxing del adviento del día Por cierto, mirad Ahí tengo una bolsa de Janke Moller De unas cosas que me compré el otro día Unboxing en otro blog más muy próximamente Pero ahora toca Abrir nuestro querido calendario A ver qué nos depara hoy Hoy es día 6 Vamos a ver Por fin que sea algo de Janke Moller Por favor, por favor, por favor Ahí, que no sale Uy, que se ha ido Por favor, que monada Qué calcetines más cookies Vale, ahora esto no me vais a creer Pero os juro Que estuve a esto De cogerme estos calcetines Cuando hice el pedido de esto Que acabáis de ver O sea, os lo juro Qué fuerte Me encantan Son negros y blanquitos Con el logo de Janke Moller Cortitos, típicos Que me van bien a mí para hacer deporte Y son ideales Me encantan Vamos a abrir también la casita De Ritual Uy, que es otra velita Qué ilusión Soy súper fan de las velas Y además El diseño es buenísimo Green cardamón Esta tiene que oler bien bien oher Bueno, coquitos Acabo de echarme Y ya estoy de vuelta en mi pijama Y os voy a contar mi plan para ahora Me apetece un montonazo Hacer galletas navideñas Además de que os dije Que algún día de estos vlogs más haría Es que ayer estaba yo Repasando las redes sociales Y ahora no sé si fue en Instagram O en Pinterest Me salió una receta De galletas de turrón Que me fliparon Os ahora os enseño la foto Porque tiene una pinta increíble He pensado que voy a grabar la receta Y enseñaros cómo las hago A ver qué tal salen Pero es una receta que no he hecho nunca De todas formas Seguramente algún otro día También haga otra receta de galletas De las típicas de jengibre Así con formitas típicas Porque las de hoy son más tipo cookie Vale, pues mirad Esta es la foto de las galletas Que quiero hacer No me digáis que no tienen una pinta increíble Estos trocitos que veis por aquí Bueno, aparte el chocolate blanco Es turrón del blando Que por cierto Contadme si os gusta Porque yo no conozco mucha gente Que le guste Pero yo lo amo Entonces esas galletas Llevan como pegotitos De ese turrón Pero lo bueno es que Si no os gusta ese turrón Podéis hacerlo con cualquier turrón Que os guste Yo que sé Suchar Así que vamos Vale, pues mirad Coquitos Ya he preparado todos los ingredientes Vale, os enseño la preparación Y ahora os cuento Necesitaremos 50 gramos de harina de almendras También podéis usar almendras y picarlas 50 gramos de harina de avena Después 50 gramos de turrón del blando Que es el que os contaba Yo he usado este de aquí Que es sin azúcares añadidos Y voy a usar también después Un poquito más Para añadir como chispas Para las galletas Aquí tenemos 20 gramos de aceite de coco Un huevo Esencia de vainilla Unas cuantas chispas de chocolate blanco Sin azúcares añadidos también Y aquí tenemos un poquito de miel Como endulzante Bueno, pues vamos con el paso número uno Que es mezclar ambas harinas Y añadirles una pizca de sal Vale, ahora voy a mezclar el aceite de coco Con el turrón Y me los voy a llevar a fundir al microondas Siempre controlando Que no se nos quemen De ratito corto en ratito corto Para ir controlando Vale, y voy a ir mezclando Vale, para que se integren bien El uno con el otro Vale, mirad Al final nos va a quedar una cremita así Qué buena pinta Vale, ahora vamos a batir el huevito Y le vamos a añadir la esencia de vainilla Y añadimos por aquí el endulzante también Vale, ahora vamos a añadir Todo esto que hemos preparado ahora A la mezcla principal Que es la de las harinas Y añadimos también la crema esta Que habíamos hecho Las chispas de choco blanco Y unas chispas de turrón Y nos llevamos la masa 30 minutos a la nevera Pues la masa ya ha reposado He preparado una bandeja de horno Voy a poner el horno a precalentar a 180 grados Mirad poquitos Ya las he puesto en la bandeja Y la verdad es que no les ha dado mucha forma Voy a ver qué tal salen Así, sin darles digamos forma El horno durante 10 minutitos Uy, 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 qué buena pinta Voy a dejarlas enfriar Y ahora las probamos El olor es increíble Vamos a ver qué tal han quedado Voy a abrirlas y las voy a probar Buena pinta tienen Están buenísimas Yo no noto el sabor a turrón Mi madre que no le gusta tanto el turrón Dice que sí que lo nota Mirad qué gorditas han quedado Y bueno coquitos Pues despido ya aquí este vlog Espero que os haya gustado Si es así no os olvidéis de dejarme un like Y nos vemos mañana a la misma hora Adiós Chau